Ya las broncas de antes pandillas, eso ya quedó atrás, ahorita ya es una cultura, que seguimos dándole. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Estamos en un video más del canal, para que chequen, ahorita nos invitaron a un evento de carros lowriders y de bicis, tú neas, acá habían pasado de lanzo, vamos a verlo, acompáñenos. Ahora sí bandita, estamos con la mera vena de las bicis, ¿cómo se le llama a este tipo de bicis carnal? Lowrider carnal, estamos con el Butan carnal, ¿qué rollo carnal, cuál les traes esta? Pues traigo estas dos, y traigo una que andan allá ahorita ocupando para el video de una amiga, traigo tres, y traigo dos carritos antiguos de los pedales de los años 50 y 60. ¿Este tipo de bicis que viene siendo lowrider pero tiene un estilo o algo? Pues les diferencia, por ejemplo, son lowrider pero pues hay estilo chopper, hay estilo tumbada, hay triciclos, o sea, hay muchos estilos de lowrider. Entonces lowrider pues es bajo jinete, o sea, son bicicletas chaparras al suelo, bicicletas que vas dando y topan los pedales. Ya son tanto para irte de rol, ¿verdad? Se ocupan para, pues, o sea, se ocupa para todas las cosas, para exhibición, para dar el rol, o sea, es para todo, o sea, para andar con la morrita, para llegar a la plaza. Es una bicicleta chola, chicana, es un estilo, pues, único, ¿no?, con diferencia a las BMX y a otras, o sea, cada bicicleta tiene su estilo. Sí, pero esta la verdad está con ganas para tenerla ahí en tu casa, carnal, paradita, que en los copos si la vean, y que aja, que en los dos quieren tomar ropa. De hecho, la mayoría de la raza es lo que anda de moda ahorita, anda de moda que, pues, la tienen en las barbers, en las, las tienen en las barbers, en donde venden ropa. ¿Qué onda, don? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Con quién vende? ¿Con su niña? Mi sobrina. Ah, su sobrina. ¿Cuánto años está usando? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que usted está usando? ¿El chicano o qué viene? No, viene siendo el pachuco, el zut-zut. ¿El zut-zut? El zut-zut de allá. ¿Eso de dónde viene? ¿Cómo está el rollo? Eso viene del gabacho. Bueno, del gabacho, pero de mexicano. ¿Mexicano? Sí, del mexicano. ¿Y siempre se ha visto usted así o...? Ya tengo alrededor de 16 años. ¿Tiene que algo que ver con los García Brothers? García Brothers. ¿También no se escucha ese tipo de música? Sí, música tejana. ¿Ten pasos de acá de cumbia y todo eso? Sí, cumbia, suelto y todo eso. ¿A mí a la niña también te gusta? Sí. Sí, a ver, ¿qué te gusta a ti de eso? La música tejana. ¿Te gusta? A ver, ¿cuál es la que te gusta a ti? La de los pachucos. Sí. Pachuco. ¿Cómo se llama, don, para que lo conozca la maldita? Yo, Carlos, Carlos en el Facebook. Estoy como Carlos Hernán Pachuco. Carlos Hernán Pachuco. Para que lo siga, manda al Carlos Hernán Pachuco. Ya dijo, Carlos. Yo sé que le has hecho artistas bien mañados, carnal. Ah, sí, le he hecho jales a artistas. ¿A quién le has hecho? Pues le he hecho a Babo, a Babo, a Millonario, a Neto Reino, a Dan Cruz, Alemán, entre otros, a Loret de Mola de Televisa. También a Loret de Mola. Y primeramente, Dios, en enero, febrero, en marzo, en marzo, mayo, voy a hacer un triciclo que me encargaron para, pues, para Estados Unidos. Una persona que se lo va a regalar es un dog, güey. Y, pues, esperemos que se concrete bien ese proyecto, para hacer algo crema, ¿verdad? Mira, carnal, esto está bien pasado adelante, este carro. ¿Es tuya esta, hermano? ¿Qué carro viene siendo este, bro? ¿Un qué? Cutla Supreme 84. Cutla Supreme 84. ¿Y aquí qué rollo? ¿Cómo lo hacen para que haga eso? Yo no tengo idea de nada, carnal. Yo te pregunto. No, pues, el sistema funciona con bombas hidráulicas y con baterías. ¿Con baterías? Sí, baterías y bombas hidráulicas e interruptores. ¿Y no afecta nada el funcionamiento del carro? Ah, sí, 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 sí. Se vuelve más pesado, más lento, un poquito inseguro, vaya, pero es parte adentro. ¿Para un viaje no lo puede sacar el carro? Sí, sí, sí lo puede sacar, nomás no correrlo arriba de unos cien, o sea, arriba de cien. Tiene que ir calmado. Tiene que ir calmado. Ya, ya. Se vuelve muy pesado, muy lento. ¿Esa posición cómo se llama? Pues, le hice 3 wheels, una llanta en el aire, sí. Opa, la banda sería la del perrito. La del perrito. Sí, la del perrito. La del perrito. Estaba en aire a los reinos, carnal. No, gracias. ¿Qué llantitos son esos? 13. 13. Y llantas 13 de línea blanca, las que comúnmente usamos para este tipo de carros. No, estamos mal, ¿no? ¿Cómo te seguimos en las redes? Pues, mi nombre es Ramiro Moreno Hernández, en Facebook y en Instagram, y pues el club de mío se llama Aztec Empire. Somos de aquí de Monterrey, una sede aquí en Monterrey, la sede oficial, original, está en Misión, Texas. Ya. De allá de ahí con los camaradas del sur de Texas. Y pues aprovechar para sacar el carro un rato, sí. Sí, porque allá en la cuadra se peinan más. No, de volar, se peinan los niños, la chica, o la ley, va, también se peinan. Ah, mejor aquí tranquilo, va, para que te caigan mal a estar viniendo seguido. Pues, yo me imagino que sí, es la segunda vez que lo hacen aquí, y pues la primera vez estuvo un poquito más tranquilo, y esta vez, pues, vino más gente, y esperemos que venga más raza. Sí, para que chequen banda y se chequen en las redes sociales de mi compa, y de todos los que van a estar viniendo ahorita, para que vean cuándo va a haber más, y se caigan a ver los carros y tomen la foto. Ya está, hermano, te digo, muchas gracias, Ramiro, sobre esto. Vamos a seguir dando la vuelta, banda, a ver qué más nos encontramos. Si te fijas, por ejemplo, los niños andan, pues, en los carritos, wey, o sea, andan dándose vuelo, o sea, es un estilo de vida, es una obra de arte. Ya ver, he querido tener yo uno de esos de morrido, carnal. No, cálmate, yo también, carnal. Yo me subí arriba de una tabla, carnal, y de bajadita, mira, digamos. Imagínate tener uno de esos. No, es otro rollo, y te digo, o sea, este movimiento tiene, pues, desde los 60, 70 en Estados Unidos, wey, y, pues, es de cuenta que aquí, pues, se está agarrando ajo otra vez, por ejemplo, en León, Guadalajara, México, hay muchos, este, hay muchos, este, eventos, wey, y aquí, pues, es de cuenta que se tranquilizó el pedo un rato, wey, pero otra vez estamos agarrando ajo, estamos agarrando otra vez vuelo, bien machín, carnal, para levantar a Monterrey, ¿verdad?, porque, pues, hay que unirnos todos, wey, para levantar el movimiento, wey. La neta, porque es algo que vale la pena, que... Sí, es algo que vale la pena, wey, son cosas, salen diferentes artistas, wey, salen diferentes, o sea, géneros, wey, por ejemplo, te digo, es un estilo de vida bien chingón, wey, de que lleguen y que, por ejemplo, tú, wey, la raza que le mete a su carro, wey, en chingame, y se siente bien chingón, wey, que llegue la raza, ¡ah, te mamás, está con madre la bici, está con madre el carro! O sea, se siente otro pedo, otra vibra, ¿verdad? Entonces aquí va a ser puro tuning, ¿verdad? No, 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 Lowrider, 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 Lowrider. Es que yo tengo un compa que tome a su vieja, ese no lo puede traer. Ah, no, pero de repente, le mete todo el pedo, aquí, wey. ¿Qué es tuya, carnalía? ¿Ahí sí la usas para ir a los mandados o no la usas? Es la segunda vez que la saco. ¿Es la segunda vez? ¿Por qué? Ya está en el gifte y luego, como, no me la tengo a dejar, ya la tenemos guardada. ¿Por qué no te dejan que traves a la plaza con ella? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen acá? ¿Otra para andar ahí en la calle o qué? Una chiquilla. Sí, pero esta es la chiquilla, ¿verdad? La chiquilla. La acabamos de estrenar ahí en la casa. ¿De acuerdo? La cabamos. ¿Nunca la había sacado entonces? La segunda vez. Ah, ¿no? ¿Qué chico que son libias tanto? ¿Ya dijo? Una saludos a la banda, bien. Saludos a todos. Bien. Aquí están bien bañadas las bicis, perrillo. Está pasada de lanza. Mira la moto también. Mira el carro este que está aplicándole el perrito haciendo pipí. Mira, se ve bañado. Mira, esta es la troquillita, pero Y te digo que Pues es una cultura, güey Es un estilo de vida bien chingón, güey Pues si te fijas, todo es familiar, ¿verdad? Yo vengo con mi familia La raíz raza que viene con su familia Con sus niños De rato, güey De rato se va a poder Pues sí se puede, todo se sale Yo me te quería traer un asador Y, ¿verdad? Pero pues también de repente Traigo una troca y traigo tantas Reglas de bicis y ya no cabe el asador ¿Dónde le das, güey? La opción es que estarlas cuidando también, güey Porque son delicaditos, se ven, güey Son bicicletas, güey, que muchos piensan Que no se les invierte, güey ¿Cuánto anda una de estas? Pues mira, va dependiendo Piezas, cuadros, rines Horquillas Por ejemplo, algo así como esta, verde Que tú estás viendo así, así Si le he metido aproximadamente, yo que las hago Más o menos yo le he metido unos 15 varos 15 varos, pero el venta va más para arriba Ah, sí, claro Para empezar, porque la hago yo Para empezar, porque la hago yo Es de la calidad Es de la calidad Bueno, yo te digo Hay mucha raza que hace los rayos Se respeta Todos jalan chido, güey, la verdad Y, te digo, va dependiendo Por ejemplo, esta se trae más lana O esta se trae arriba de 35 bolas ¿Túyos? Sí, sí, sí Pues sí, o sea, te digo Los rines O sea, como son raros De rayos Andan en 5 o 6 mil Hasta 7 mil pesos Los puros rines, güey Así Y esas, güey Que las piezas Hacen la diferencia ¿Me entiendes? Y te digo Pues te digo Como que era la raza Traerlas por mar Tengo un camarada El que pasó ahorita Que trae un triciclo A ver si tiene chance ahorita De grabarlo Joder, güey Su triciclo está ahí Mamalón, güey También lo hizo otro amigo Que también es amigo de nosotros, güey Todos nos conocemos en el género, güey Está ahí mamalón el triciclo, güey Sí, la neta Creo que sí lo vi ahorita Que ve de este lado Ojo que está de este lado Está mierda en la balona Y este, para que cheques Te digo Toda bicicleta Tiene un estilo diferente, güey No son únicas, güey O sea, todas Si te fijas la limosín que está ahí, güey Ese es un estilo Se le llama limosín Porque está bien largota, güey Ya la viste Es la que trae el chavito, güey Esa es la Y parece una moto, güey Sí, parece un estilo moto, güey Ese sí le llama limosín, güey Esa bicicleta Y pues está la balona Que es la 26 Como la que está allá Alta, güey Los rider Y pues está en la rueda de 20 Está más fácil Para traerla Ah, sí, sí, sí Para verte el caldo Pero esta es la limosín Como que Pues es la limosina Es larga la limosina Y te digo Aguas, no vayan a rayar ahí Porque mira, te andan bien cerquitos Ándale Y te digo que Pues te digo No, cálmate, güey Para volverlo a pintar Esas pinturas Ya no se igualan, güey Ya no se igualan esas pinturas Tienes que volver a hacer Todo el jale otra vez, güey Y pues son Son jales pues chingones, güey La verdad Te he dicho Muchos piensan que no, no Tienes que encintar Pintar Y luego Encintar lo que pintas Y luego volver a encintar Y luego otro color Y luego encintas Y otro color Y te avientas hasta 2, 3, 4 días, güey Hacer un jale Sí, güey Aparte Levanta eso, hija Porfis Y son jales Te digo que Pues sí, que válelo Agárralo, guárdalo Ya anda, banda Y este caminete También está bien pasada El anse Cómo lo aplicaron La parte de atrás Ya no voy a tirar la arena Sin andar batallando Vamos a ver Carnal Esto ya está a troca ¿O qué? Sí, simón El yogui Aquí chándole Cotareándole Te apagaste Te quedo bien bañada Carnal Tengo un poquillo Que le acabo de terminar Sí Acá adentro también Mira, los asientos Se mueven Y los giratorios Se ve acá de Trépate, trépate A ver, vamos a tomar Tira lo más Tira lo más Para acá Sí Para que fueras No, ya está Ahí es la regla A ver Ah, primero Se tiene que hacer Para acá Para poderte subir ¿Va? Sí, merda Mira Ay, ojera Esto está con madres Para pasar en la casa ¿Va? Cual que cabe Mira Se me hace que No, ¿qué? Por ver Eh, aquí no batallas Con este Para dar la vuelta Y todo Es lo mismo Sí, sí, es igual Es que trae hidráulico No, no El volante No, no Explícame Cómo está este rollo Detrás Yo no sé nada Carnal De esto Pero, ¿cómo le haces Llegar ese rollo? Trae aquí Las bombas Y cuatro pistones Ya Que esta madre se mueva Y ahorita la muevo Se pone a la derecha Y luego La bajo La subo O si quieres La muevo Para que la vean No, la estaría bañado Este rollo Tiene que ver Algo como Los camiones De carga Sí, es como Los de volteo Los de volteo Pues los trae en medio El pistón Y ahí avienta Pues usted trae esos dos Para levantarlo así Pero aparte Trae otros dos Para moverlo Para aquel lado Y para este lado La caja se mueve Cierra Y se levanta Y va Y va Y en funcionamiento No afecta nada No, no No afecta nada Y no Se le puede descargar Todo Y no No le afecta nada Es un S10 Sí, es un S10 S10 modificada por No, por un compa El Ramiro El Ramiro Y ya yo nomás Sí, de aquel vato Yo nomás la pinté Él la modificó Le puso el sistema ¿Y tú cómo te llamas? Yo el escándalo El escándalo Sí, yo nomás la pinté Y le puse las calcas Este vato se aventó El calde del sistema Sí, bandito Para que vean Todo este rollo Yo siempre había visto así Pero no tenía idea Qué es lo que hacían Qué le metían No te puedo traer Las pilas Y las bombas Los pistones Con madre ¿Cómo te seguimos En redes, carnal? Como Ricardo Espinoza Hay como Ricardo Espinoza Que quiera Ahí cotorrearla Para que esté pendiente De conocerse el evento Si quieres Sí, no Pues de hecho Es cada mes La tirada Es cada mes Aventarnos ahí Un eventillo Aquí un evento Una reunión Nada más para la raza Para que vengan Y tomarse fotos Y cortarnos un rato Sí, la notita Que se quiera meter Al movimiento Y quieres saber Ahí, mándale Sí, sí Ahí nos manda un mensaje Ahí tenemos un grupo Y ya decimos la fecha Subimos el flyer La fecha Y ya Para que se quiera caer La raza Para que se quiera caer Bueno, ya estamos Ya dijeron Ya está, carnalito Párale Muchos besos Muchos besos ¿Cómo te seguimos en las redes? Pues en las redes sociales Estoy como Wootan Lowrider Aquí traigo mi marca Mi playera Somos Regio Regio Lowrider Aquí está atrás Regio Lowrider Aquí está Somos Regio Somos Regios Y este Pues aquí andamos Cualquier cosa Que se les ofrezca Ya sabes Ahorita pues espero Que tomen los carros Con Mar Unas tomas chingonas Pues ahí te seguimos También en el YouTube Y en las redes sociales También nos gusta Ver tus videos Porque pues están bien hechos Y este Se ponen buenos Y pues ya sabes Canal Aquí cuando quieres caer Pues aquí toda la banda Pues es amable Sí, son chidos Te ve bien malo Sí, no, no, no Pues es que sí Ya como Por ejemplo En el grupo publicaron O sea Ya las broncas De antes pandillas Eso ya quedó atrás Ahorita ya Ahorita ya Es una cultura Que seguimos Seguimos dándole la cultura Y pues seguimos Echándole ganas A lo que es Ya está Mamalón Déjale sigo dando la vuelta Porque la va a poder Mamalón ya lo saben Que quieras Aquí Utan Love Rider Y Reggio Love Rider Ahí en las redes sociales Ahí están las fotos Con todos los artistas De los que le he hecho trabajos El mejor de las bicis En todo México Que les he mandado bicis A Brandon Mesa También A Little King Que está en Estados Unidos Te digo Babo Millonario Neto A todo mundo Un puño Y aparte Mucha más gente No soy específicamente Hacerle trabajos a artistas Pero para que se den una idea O sea Soy Hago trabajos A cualquier persona Pero o sea Eso ya son cartas fuertes Son mis cartas fuertes Así es Así que si quieren una bici Cáiganle a mi compa Al Gutan Ahí lo buscan En las redes sociales En el Instagram Face En todos lados Y ahí se la pueden encargar También mamalones Pero no vale la pena Desde San Bernal Para el mundo Eso Ahora le gana el chido